Se va contra García, en fila para el área, que bien Carbonero, que bien, marcó Sarmiento, era linda la idea, atento el verde, y ahora Méndez, y va la contra el equipo juninense, pero Racing está atento, marcó bien en ataque, cesó la jugada y generó la salida, y otra vez va la Academia, el centro pasado para Opaso, Gaby Díaz de cabeza para devolver, Nardoni le marca, para que se venga hábil es el juvenil con la pelota, va el nacido en Río Gallegos. Ya tocó, para jugar Rojas, a la marca Lisandro, encortada para Paolo, de espalda rebota, en este algo largo para Moreno, creo que no lo esperaba, Galván, Aníbal, viene Moreno, pasaba Nardoni, Avilés, ya sabemos cuánto más vamos a jugar. No lo marcaron, enseguida en la cancha, se viene Galván, toma la lanza y va, muy amable, deja para Rojas, mira el arco, mira el arco, mira el arco, se viene Rojas y pégale, para Matías Urdal. ¡Gol! ¡Gol! Lazio de Racing, Rojas, de derecha al medio y a buscar perfil, y cuando encontró el espacio, nada que hacer para el Mono, Mesa. ¡Gol! ¡Gol!